¿Qué hacemos a favor de Albatros? Botellas de vidrio, frascos, metal, artículos electrónicos, artículos computacionales, papel, cartón, los libros escolares que ya no se necesitan ahorita, que ya les dieron el uso que tienen que darle, los podemos recibir por aquí. Además de pues todos los artículos en casa que puedan tener un segundo uso, también contamos con un bazar, entonces están aquí bienvenidos para que nos acompañen. ¿Horario que van a tener? Vamos a estar aquí, bueno, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, solamente el día de hoy. Ahora bien, estos artículos, ¿a dónde se van a enviar? ¿Ya tienen programado? O sea, ¿alguna empresa que se va a encargar del reciclaje? Sí, claro. Trabajamos con diferentes proveedores que las personas que vienen van a poder ver aquí los remolques de ellos. Los vamos distribuyendo de acuerdo al tipo de producto que es y el manejo que se le tiene que dar. Si hay algunos productos como los electrónicos que se tienen que separar en partes y se venden las tarjetas por un lado, el plástico duro por otro. Y todo eso lo manejamos con personas que cuentan con permisos especiales de limades para el manejo de residuos. La vez pasada tuvieron una cantidad recabada. ¿Esperan superar esa cantidad o tienen alguna meta en específico? Pues nuestra meta sería superar ese monto. La vez pasada recaudamos 30 y tantos mil, 30 piquitos. Y esperamos en esta edición tener más afluencia y tener más apoyo. Todo este recurso que obtienen, ¿a dónde van? ¿Para qué se ocupan? Este recurso forma parte de lo que requiere la institución para poder apoyar a las terapias de los niños y jóvenes. Atendemos a personas desde 5 meses de edad a sin límite de edad hacia arriba. Nuestro requisito, bueno, son personas con discapacidad que tienen una lesión cerebral, que es por ello lo que se lleva a cabo la discapacidad. Pueden ser personas que tienen problemas desde nacimiento o algún accidente, algún derrame cerebral o algo que por alguna situación ha perdido un poquito de movilidad o de lenguaje. ¿Con qué frecuencia se hace este tipo de actividades? Esta es la segunda actividad que llevamos en el año. Yo creo que va a ser hasta el momento 2 en este año. Y posiblemente estamos por ahí viendo si nos aventamos uno en Manzanillo o en algún otro municipio. ¿El año pasado pudieron realizar estos eventos o no los pudieron realizar por el tema de la pandemia? En realidad se estuvo trabajando todo el año con la parte de reciclaje, pero no se había pensado en un evento masivo hasta este año que fue en enero, el pasado.